Un saludo para todos. Hoy quería dejar este video, que es un tema que hemos venido tratando bastante en redes, en Twitter, los medios de comunicación, y es el por qué se está midiendo mal la fatalidad y la mortalidad del COVID-19, el coronavirus. Hemos visto que realmente hay una gran desinformación en los medios de comunicación. Casi todos están mostrando cifras que realmente son asustadoras y no son reales y no tienen contexto, y por eso decidí hacer este pequeño video para aclarar un poquito nuestra hipótesis y el punto del por qué se están midiendo más las cifras y están haciendo proyecciones y se están tomando decisiones con cifras que no son correctas. Recuerden que nos pueden seguir en las redes como Arena Alpha en Twitter y Toro de Arena en Twitter y Arena Alpha Educación en Instagram. Comenzamos con esta frase, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Realmente con toda la desinformación que estamos viendo en el momento, creemos que las personas las están llenando de miedo, de pánico, y se les está metiendo una sobredimensión al problema que si bien consideramos es grave, si bien es una pandemia, no se puede tomar a la ligera, se está maximizando mucho realmente los efectos y se están dando cifras muy asustadoras. Hay medios de comunicación hablando de que la fatalidad o la mortalidad son del orden del 12%, del 13%, otros dicen que del 4%, del 5%, todas esas cifras están mal calculadas y les vamos a explicar por qué. Aquí vamos a hablar de fatalidad. La fatalidad es el número de casos, personas como infectadas por una enfermedad y cuántos se mueren. La mortalidad es otro tema, la mortalidad es toda la población, o sea que la mortalidad sería menor, ahorita hablamos más. Pero básicamente se está calculando mal por lo siguiente. Tenemos un número de infectados reales, que son las personas que efectivamente contraen el virus. De este porcentaje se está estimando que aproximadamente el 50% no presentan síntomas, es decir, ni siquiera se dan cuenta que están infectados. Lo podemos tener y no nos vamos siquiera a enterar. Estamos hablando de aproximadamente un 50%. Este 50% ya lo están sacando de los cálculos, porque este como no se reporta y como no tiene síntomas, no entran los cálculos. De esos infectados reales, hay otros infectados que sí tienen síntomas, que pueden ser síntomas suaves o síntomas fuertes. De estos infectados con síntomas, algunos reportan, no todos, porque si los síntomas son leves, muchos no reportan. A mí, por ejemplo, estuve dos días con fiebre, pudo haber sido cualquier cosa, pero uno no reporta pues una fiebre, a no ser que se complique. Entonces mucha gente creo que le ha pasado que le da fiebre o tiene problemas respiratorios, pero al no ser grave, muchas personas simplemente ni reportan ni van al médico, lo toman pues como algo a la ligera y como no se empeora, entonces digamos muchos de ellos no reportan, o sea que estos que no reportan tampoco los están teniendo en cuenta para el cálculo. O sea que aquí ya sacamos del cálculo los asintomáticos y los que no reportan, o sea ya nos llevamos un porcentaje de la población infectada que no están midiendo. Hay un pedacito que sí reporta y hay un pedacito que es grave y de ese pedacito se muere una parte, una parte. Entonces lo que están midiendo, digamos, en las clínicas, en los gobiernos es básicamente esta gente de acá. Entonces lo que están midiendo para calcular la fatalidad es la gente que reporta, los que están graves, pero los que no reportan los asintomáticos en la mayoría de lugares no se están midiendo y sería imposible un país como Estados Unidos con 350 millones de habitantes no puede medir a toda su población para saber quién está infectado o quién no. Un país como Colombia es imposible que mida 50 millones de personas para ver quiénes están infectados y quién no. Entonces realmente lo que se está midiendo para calcular la, digamos, la fatalidad o la mortalidad es solamente este pedacito de pacientes que reportan o que están graves y eso lo dividen entre el número que muere. Entonces esta gente que no reportó no la están midiendo, esta gente asintomática no la están midiendo. Entonces miren que estamos dejando a la mayor parte de la población por fuera de los cálculos de fatalidad y por eso les dan cifras del 4, del 5, del 10%, lo cual es simplemente una ridiculez y eso es lo que replican los medios y ese es el pánico que están generando diciendo que las mortalidades son del 4, del 5, del 6. Eso está mal calculado, eso está perversamente hecho el cálculo. Entonces, ¿cómo debería ser la mortalidad o la fatalidad? La mortalidad deberíamos coger a los 50 millones de personas y dividirlos por los muertos, eso nos daría la fatalidad en el caso de Colombia, pero lo que vamos a hablar aquí es de fatalidad, aquí me quedo con el título, es fatalidad. Entonces la fatalidad serían los infectados reales, todos los que están infectados y el número de muertos. Esa sería la fatalidad real del COVID, esta no se está haciendo el cálculo, digamos que es imposible por la cantidad de personas, por eso las cifras que nos están dando los medios están mal. ¿Cómo están calculando entonces la fatalidad? Los que reportan y los que se mueren. Entonces aquí ya dejaron por fuera pues a toda esta población real y por eso las cifras están tan infladas, en algunos países ya empezaron a hacer pruebas aleatorias y esos países que están haciendo pruebas aleatorias se están dando cuenta que la fatalidad es mucho, mucho, mucho más bajita. Entonces miren cómo debería hacer el cálculo y miren cómo se está haciendo el cálculo, por eso las cifras son tan infladas y tan irreales. Ya se están empezando a hacer algunos estudios digamos más concentrados en pequeñas regiones para ver cuál es la fatalidad real. El más reciente es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en Santa Clara, California. El estudio arrojó unos resultados muy impresionantes donde dicen que efectivamente entre el 30 o al 50 por ciento de los contagiados no presentan síntomas. Esta cifra también se sacó en algunos países, en Islandia por ejemplo ya se demostró lo mismo, entonces ya hay algunos países que están demostrando con experimentos controlados que efectivamente la mayoría de personas que nos enfermemos del COVID no vamos a tener síntomas, por lo menos la mitad no vamos a tener síntomas, por lo que ahí ya le bajamos digamos lo grave que lo quieren pintar. Y lo más importante es que el estudio arroja que más o menos hay entre 50 a 85 veces más infectados de los que arrojan los estudios, o sea hay 50 veces como mínimo más infectados de lo que dicen los medios. ¿Eso qué significa? Pues que la mayoría no lo estamos digamos probando. Basado en eso pues la fatalidad del COVID se va a ir alrededor, en este caso la mortalidad, entre el punto 12 y punto 2 por ciento. Esto ha sido una hipótesis que he manejado en mis redes hace muchos días que los índices de fatalidad de este virus van a estar por lado del punto 12.2 por ciento, muy por debajo de lo que están lo que están diciendo. Entonces esto que implicaría que realmente en el mundo no hay dos millones de infectados sería absurdo, es una cifra muy baja. Realmente si se hace una proyección pueden haber más de 100 millones de infectados. Si fueran las proyecciones directas como en este estudio estaríamos hablando entre 115 millones a 180 millones de infectados, de los cuales la mayoría pues no presenta síntomas o son síntomas. Esto es una simplemente una proyección. Digamos que es uno de tantos estudios, pero basado en este estudio la proyección daría algo así. Pero dos millones de infectados pues no hay en el mundo ni locos. Hay muchísimos muchísimos más. Entonces la tasa de fatalidad con eso pues estaría probado de punto 14, punto 09 y la mortalidad por el 0.02. Aquí otro tema importante es que además pues la mayoría de estos muertos son personas mayores de 70 años. Entonces en los jóvenes, las personas menores de 70 años, personas aliviadas, sin preexistencia médica sería incluso menor. Otro estudio que se hizo recientemente en Alemania, encontraron las mismas digamos estadísticas. Ya había mucha gente infectada que no se había dado cuenta, 14% de la población que se probó ya tenían cuerpos, ni siquiera se habían dado cuenta que ya los tenían. Y lo que encontraron aquí es que la fatalidad era del punto 0.37, 0.37%. Muy diferente a las cifras que están dando los medios que dicen que son del 5, del 6. Y básicamente les traigo esta gráfica que demuestra el punto y la hipótesis que queremos dar. En el eje X van a encontrar el porcentaje de la población al que se le han hecho pruebas. Entonces, mientras más esté hacia acá, más porcentaje de la población se ha probado. Recuerden la gráfica que vimos al principio, donde decíamos la población total y la que se prueba. Y este es el porcentaje de mortalidad, que realmente es fatalidad. En español sería fatalidad. Entonces, miren cómo en los países que llevan muy poquitas pruebas, menos del 1% de pruebas a la población, pues la fatalidad es supremamente alta, porque claro, están probando solamente a los pacientes que están muy enfermos y que reportan. Miren que en la medida que empiezan a aumentar el porcentaje de pruebas, miren cómo la fatalidad se desploma. Entonces ya empezamos a hablar de fatalidad del punto 5, del punto 3, del punto 4, y de algunas partes donde más se han hecho más pruebas, incluso por debajo del 0.0%. Entonces, ¿a dónde vamos? Que mientras más pruebas hagamos, menor va a ser la mortalidad y más nos vamos a dar cuenta que este virus no es tan mortal como lo pintan, ni es tan peligroso como lo pintan. Tiene un problema, es muy contagioso y ese mismo problema, digamos, es la fortaleza para superarlo y es que debemos infectarnos. No nos vamos a morir todos, como dicen, un pequeño porcentaje, como morimos de muchas enfermedades, enfermedades, pero digamos, por ahí está, digamos, la salida. ¿Y por dónde más está la salida? Ya está demostrado, todas las cifras lo muestran, que es un virus que ataca muy fuerte a la población mayor. Miren que la mayoría de casos están en la población mayor. Miren lo que pasa en las personas menores de 50 años. Estamos hablando de tasas de fatalidad del punto 2% y esas tasas están mal calculadas, o sea, que esto es mucho menor, pero aún estando mal calculadas son del 0.2%. Miren el caso de Italia, el grueso de las muertes son personas muy mayores, estos son mayores de entre 80 y 90 años. Aquí está el grueso de las muertes, miren que las personas menores de 50 años, los casos son mínimos. Esto debe dar mortalidades por debajo del 0.0%, es decir, pueden ser 0.9, pero ya estamos hablando de un 0 ya por adelante. Entonces, lo que está demostrado es eso. En Corea lo mismo, la mayoría de muertes en mayores de 60 años, sobre todo por encima de 70, miren las personas por debajo de 30, 0.00, miren las personas entre 30 y 40.12, 40 y 50.09. Entonces, esto nos está diciendo algo muy claro y es que hay que proteger a las personas mayores porque la mortalidad en ellos es mucho más alta que los jóvenes. Debemos aislar y cuidar a un porcentaje de la población que es, digamos, de alto riesgo, pero las demás personas deberíamos estar retomando, recuperando la economía, sacando adelante al país, sacando adelante al mundo, no permitiendo que todas estas muertes se conviertan después en muertos por hambre, por violencia. No deberíamos estar generando más miseria y más pobreza porque esto va a generar mucha miseria, muchos pobres, muchos millones de personas van a morir de hambre con este paro, recuerden esto, van a morir muchos de hambre. Esa gente nadie la está teniendo en cuenta y la violencia que vamos a tener con el desempleo, con la miseria que viene también va a generar muchas muertes violentas y eso no lo está diciendo nadie y eso es muy delicado porque es una especie de asesinato selectivo de personas donde yo digo voy a proteger unos miles del COVID y no importa que eso mate a otros millones de hambre. ¿Por qué? Porque los que se mueren de hambre no tienen Twitter, no tienen Instagram, nadie habla por ellos. En cambio, todos tenemos algún familiar, todos somos, digamos, todos podemos contagiarnos dentro de una enfermedad muy elitista que nos puede dar a cualquiera mientras que el hambre solamente le da a una gente muy pobre por allá en África o por allá en algún pueblo alejado y a eso no le importa al mundo, eso sí que se mueran, no importa y me parece que es un asesinato selectivo lo que estamos haciendo extendiendo más estas cuarentenas. Las cuarentenas son necesarias, fueron muy necesarias en su momento para entender el problema, para bajar, digamos, para tener un pico, para bajar, aplanar la curva, pero en este momento lo que estamos generando en pobreza y miseria no tiene sentido manejar las cuarentenas. Por aquí una última gráfica sobre Colombia, que todo el mundo decía que Colombia iba a ser Italia, nosotros decíamos Colombia no va a ser Italia, no fuimos Italia y no seremos Italia. Las cifras son clarísimas, somos uno de los países con menores muertes en el mundo, son muertes por millón de habitantes, esta gráfica no puse la fuente de Credit Corp, la digo pues aquí, esa fuente es Credit Corp, pero tenemos una de las muertes más bajas por millón de habitantes en el mundo, o sea, somos uno de los países que mejor hemos manejado esta crisis. Miren a España, miren a Italia, 367 muertos por millón, nosotros tenemos 3. Estamos hablando de 100 veces peor lo que pasó en Italia, entonces no fuimos Italia, pero también tenemos un problema y es que estamos subutilizando al sistema de salud porque nos anticipamos mucho al problema. Recuerden que aquí es importante el tema de UCIs, de unidades de cuidado intensivo, en Colombia hay 5300 aproximadamente unidades de cuidados intensivos. Tenemos en el hospital, en UCIs, a 107 personas, o sea, tenemos 5200 camas sin utilizar para esto, o sea, estamos utilizando el 2% de la capacidad. Eso no es bueno, tenemos a la gente encerrada, deberíamos tener a la gente en la calle lentamente contagiándose de manera controlada para salir de esto. Recuerde que la cuarentena no cura el virus, el virus no desaparece. Si la cuarentena es un mes, el virus va a seguir, si la cuarentena es dos meses, el virus va a seguir y si es tres meses, el virus igual va a seguir. La solución con el virus es salir y enfrentarlo y con esta subutilización del sistema del 2% no estamos haciendo nada, vamos a demorar mucho para salir del problema, por lo tanto es importante que en Colombia retomemos rápido labores, que cuidemos a las personas adultas, pero el resto tiene que salir a trabajar, tenemos que salir a infectarnos eventualmente, es la única forma de coger inmunidad contra este virus. El virus no va a desaparecer, la vacuna no va a llegar hasta entre mínimo un año, la vacuna se debe probar, entonces no va a salir. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza que la cuarentena cura el virus, la cuarentena no cura ningún virus, la cuarentena simplemente nos da tiempo para prepararnos y claramente ya estamos preparados porque tenemos 5.000 camas, estamos usando 100, o sea estamos usando el 2% de la capacidad, estamos subutilizando, tenemos a 50 millones de personas paradas, tenemos gente muriéndose de hambre, tenemos empresas quebrándose, se nos van a disparar el desempleo, se nos van a disparar la miseria, se va a disparar la violencia en Colombia, se van a disparar las muertes por hambre por 100 personas hospitalizadas. Aquí ya tenemos que empezar a retomar de manera controlada, ese es el mensaje, quería mostrar un poco de por qué se está calculando mal, por qué estamos amplificando el problema, espero que esta información les sea de utilidad. Tengo, dejo esta frase porque es mi visión, creo que a futuro, cuando las futuras generaciones miren hacia atrás, van a decir, este es el momento en que esta gente perdió la cabeza. Creo que estamos ya sobre reaccionando, reitero, la cuarentena fue muy importante para educar a la gente sobre el problema, para buscar tratamientos, para frenar el contagio, ya cumplió su objetivo, mantener la cuarentena y la economía parada es un grave error, lo vamos a pagar muy caro, por lo tanto espero que realmente retomemos lo antes posible para no colapsar la economía y la economía no es dinero, la economía son vidas, es alimento, es bienestar, es salud, son vidas igualmente. Un saludo para todos y espero que este informe les sea de utilidad.